Bienvenidos a Relatos y Relajo, el podcast tijuanense donde nosotros, sus amigos, Iván y Luis Alfredo contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarros y cómicos dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí estamos. Bienvenidos, sean todos de nuevo, ¿no? Espero que no los haya mordido ningún hombre lobo. Estuvo chido, fíjate. Y tampoco se hayan metido con algún vampiro que les haya chupado el pescueso. ¿El pescuesón? Sí. O con alguna otra criatura, ¿no? Que anda ahí haciendo terrorismo nocturno, ¿no? Por las noches. Chinchimot, man. Un chillido de esos, güey, que te despierten a madrugada, a ver qué pedo. Bueno, a lo mejor taparían los balazos aquí del tercer mundo en la madrugada, güey. Sí. ¿Cómo le hacen las campanadas del tercer mundo? Sí, güey. Pero pues, así es esto. Nos tocó vivir aquí, hay que disfrutarlo hasta donde se pueda. Tampoco es jugarle el vergón, ¿no? Es correcto. Pero, pues, ¿qué onda con el temita que traemos el día de hoy? A mí se me hace un tema del... No es del que casi nadie hable, porque en su tiempo sí se habla un chorro, güey. Sí se habla un chingo, la neta. Sí, de hecho, pues, tu generación. Tu generación, que es una antes que la mía. Correcto. Le estuvieron muy, muy... Casi casi era diario, güey. Que políticamente correcto para decirme rucu, güey. Una generación antes que la mía, no nos llevamos mucho tampoco, para los que no conozcan nuestras edades. Pero, pues, es que... Sí, claro. Es una brecha generacional, obviamente. Sí, claro. Para que me entiendan, estaban jugando Super Nintendo. Correcto. Cuando pasó este pedo. En esas televisiones que le tenías que poner en el canal 3, güey. Y tenían como una caja, güey, así atrás de la tele, güey. De los sábados y los copios, güey. Pinches teles pesadas, güey. Sí, no mames. Ah, pues, son las que se robaron, güey. En Rápidos y Furiosos 1, güey. Ándale. Exactamente, güey. Esas pinches televisiones que traían la videocasetera integrada, güey. Sí. Este... A mí me tocó, güey, todavía... ¿Qué fue? Cuando entré como en cuarto de primaria, güey. Cuando salieron las del DVD, güey. Que traían VHS con DVD. Sí, güey. Pero, pues, te estoy hablando ya en el 2004, güey. Ajá. Y eso ya había pasado 10 años de lo de nuestro tema de hoy. De nuestro tema. Pasaron 10 años y dos consolas Nintendo, güey. Porque, pues, salió... Ah, también salieron el Virtual Boy, ¿no? No, pero de casa, güey. Ah, ya. Ok. O sea, es este... El paso del Super Nintendo al Nintendo 64. Y de 64 a GameCube, güey. Y el PlayStation 1, güey. El PlayStation 1 salió antes que el 64. Ajá. Un añito antes para... Creo. Pero, pues, bueno. Le voy a dar... Va. Le voy a dar play, ¿no? Echale. A la narración de hoy. Los noventas fueron una década con mucho movimiento tecnológico, cultural y social. Al inicio se vivió la unificación de las Alemanias con la caída del Muro de Berlín. En Chile se le ponía fin a la dictadura del hijo del diablo Pinochet. Y en Estados Unidos, Blinkington y sus mamadas le dieron la vuelta al mundo. Literal. De hecho. Fuimos testigos de la primera criatura creada a partir de la clonación, la oveja Dolly. Dolly. En México se le mandamos saludos, güey. También. De que creo que ahorita está el clon del clon del clon, güey. Algo así. Estaba leyendo el otro día. Está chingón, ¿no? Y después hablaremos de eso, güey. Porque hay un fenómeno. Te decía, disculpenos por los pugs. Sí. Pero sí, güey. En México se vivió una época política macabra y bizarra llamada Sexenio de Salinas, con su paquete de contenido expansible para la generación de hoy. Y los DSLs. Ajá. El DSL llamado Cedillo, güey. Llevando esto a la creación de la nueva moneda nacional, los nuevos pesos mexicanos. A ti se te tocó la conversión, güey. Güey, me tocó las monedas, no nada más la conversión, güey. O sea, ver un peso y después un peso igualito, pero con una N, güey. Sí, nuevo peso. Sí, güey. Nuevos pesos. O sea, ¿sabían que la gente era lo suficientemente pendeja, güey? Porque le tenías que especificar cuál de los dos era el nuevo, güey. Por eso existen las especificaciones y los anuncios, güey. Las advertencias. Y los manuales que todos ignoramos, ¿verdad? También se vivió una tensión política violenta con el subcomandante Marcos. En la frontera sur. Ah, sí. El contexto para los que apenas nos sintonizan, pues efectivamente teníamos al ejército zapatista de liberación nacional con el subcomandante Marcos, pues dando las conferencias de prensa, entrevistas y todo. Aunque después resulta que era un monigote del gobierno también. Y todo esto va relacionado con el 24 de marzo de 1994. Una semana después de mi nacimiento, aquí en Tijuana, era asesinado quien sería la salvación de México o mínimo el presidente que nunca tendremos, güey. Correcto. Luis Donaldo Colosio. Y eso que yo no estoy de acuerdo con el movimiento político en el que él era parte. Pero como indicamos que no estamos aquí a favor de los homicidios y etc, 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 con los temas de los criminales que hemos mencionado, pues está mal plano que hayan eliminado a esta persona de esa manera. Efectivamente, en Lomas Taurinas bailó la culebra Luis Donaldo Colosio. Por última vez. Exactamente. Es cierto que a quienes crecimos en la década de los noventas tuvimos muchos eventos terroríficos, como el final de un milenio, el Y2K. El Y2K, sí. Estábamos esperando ese error de las computadoras. O que explotaran, ¿no? Supuestamente que hay varias teorías que también se hablarán después. La llegada de la computadora doméstica a nuestras casas, que era un uso común. Empezaron a bajar los precios, güey. Algunos se mantuvieron como las Mac. Las manzanas. Bueno, los pagan, güey, así que ahí le ve. Sí, en male verga, güey. Y pues casi, casi cada casa empezó a tener su ordenador, ¿no? Correcto. Así como cuando entró la televisión, ¿no? Ajá. Y empezó a ser un electrodoméstico más a la casa, güey, de casi, casi necesidad, ¿no? Ajá. Y también en los noventas fue el inicio de una guerra de videoconsolas. Y el deseo por tener cada una de ellas en nosotros nació, güey. Esto, para ir dando el brinco como lo enseñé en un inicio de 16 bits en el Super Nintendo a 64 bits en el Nintendo 64. Y entrando a la era de los polígonos 3D con el PlayStation y, pues, igual los 64 bits, el GameCube y so on, diría el gabacho, ¿no? Ajá. Esto hizo que nuestra imaginación de nuestra gigante mente, de cómo observamos el mundo real y atrapamos, y nos atrapó en nuevos mundos con criaturas fuera de nuestra realidad. Creo que empezó a distorsionar también la mente de las nuevas generaciones, no en un mal pedo, ¿no? Sino que, pues, para darle, ahora sí, entrada al... Hizo que creciera la imaginación. Sí. Ajá. Porque, pues, ya empezaban a ver estos programas como Club Nintendo, güey. Ah, sí. Hugo Rodríguez, te extrañamos bien, cabrón, güey. Club Nintendo, eh, empezaron las revistas de Nintendo Power, güey, y luego estaba... Había otra, otra revista aquí en México, güey, que también se dedicaba a lo que era... La difusión de consolas. A las de consolas y todo este pedo. Y venían, me acuerdo, güey, como fichas técnicas de algunos personajes o monstruos que salían, por ejemplo, en Zelda, güey. Claro. O eso, y te explicaban todo, y venían imágenes y todo este... Y luego todo lo comprábamos por los combos de Street Fighter, güey. A huevo. Sí, que la parte de atrás, ¿no? Sí, venían, güey. Ajá. El Fatality también, güey. Ah, claro. De Mortal Kombat. Sumado a todo esto, en los noventas, algo lo marcó. O más bien, lo chupó. Andy. Fue la aparición de una nueva criatura que vendría a aterrar a todo el mundo. Todo comenzó en Puerto Lico. Es correcto. En 1995, cuando... Pinche nombrecito, güey. Madeleine Tolentino, güey. Ok. Ok. Vio una criatura de aproximadamente uno cincuenta metros de altura que caminaba en dos patas, de un aspecto medio alienígena de piel grisácea, lomo espinado y unos ojos gigantes que abarcaban casi toda su cabeza. A esta criatura se le responsabilizó por los ataques a los ganados y algunas mutilaciones de animales de las granjas aledañas. Ok. En su modo super Andy, dejaba los cadáveres drenados de todo líquido vital de los animales, güey. Ok. Con dos pequeñas incisiones. Bueno, sí, ¿no? Sí. Sí, son dos pequeñas incisiones en el cuello. Pues ahora sí que esto hizo que... ¿Por leyular? Ajá. Que todos los habitantes, güey, y los investigadores que fueron a ver a los cadáveres le apodaran el chupacablas. Los puertorriqueños así le dijeron, güey. Ah, sí, cierto. Es correcto. Los chupacablas o chupacabras para el resto del mundo. Mejor dicho, ¿no? Pues quién sabe cómo le dan en Japón, güey, pero... De hecho, de hecho, ¿cómo se llama? Tiene una letra antes y una después. Chupacabras, algo así, güey. Es el japonés cuando adopta el... ¿cómo se llama? Anglicismo. Bueno, esa es palabra extranjera, ¿no? Ajá. Pues sí. Extranjerismo. Ajá. Este, le añaden McDonald's-un o chupacabras-un, algo así. No son, como Goku, güey, ¿no? Pero sí es algo por ahí. Sí, como Daniel. Simón. Daniel-san. Ajá. Los avistamientos eran constantes y la noticia se hizo internacional. Ah, güey. Como todo, ¿no? Los casos de este supuesto monstruo comenzaron a darse en el este de Estados Unidos, viajando al sur, por los estados donde hay granjas y... Todo el este, ¿no? Sí, ahí donde cultivaban... Todos los hillbillies y todo ese pedo. Sí, también, este... Y toda la raza que era buena para tocar el bajo y jugar básquetbol, pues... Sus ancestros, güey. Ajá, sus ancestros, este, pues... Cultivaban mucha sandía, ¿no? No. Algodón, güey. Los forzaban a trabajar a... Es que no sé qué ser el tipo traen con las sandías, güey, pero... Es muy marcado, güey. Exactamente. Esa la neta no lo he entendido, güey. Pero después fue viajando más al sur estos avistamientos hasta que llegó a su hogar favorito, México. Mira. O así lo quisieron usar los políticos. Las historias no esperaban para hacerse notar en las noticias nacionales, llegando a ser la nota más importante del país y del gobierno. El chupacabras era utilizado para todo, menos para ser parte del dibujo del reverso de un billete, güey. Oye, hubiera estado chingón ese billete conmemorativo, ¿no? Sí, del chupacabras, güey. A huevo. Este... En México, para la raza que nos escucha fuera de... Claro. Se tiene esta teoría de conspiración que fue una cortina de humo para... Pues ahora sí que eliminar todos los papeles malos que había dejado Salinas tras su sexenio. Y... La muerte de Colosio, güey. Pues efectivamente. En realidad, la cortina de humo, para los que no están tan familiarizados con términos audiovisuales y de medios y todo ese pedo, es simplemente una distracción. O sea, ¿cómo hacer una distracción con una nota muy sensacionalista o con algo muy alarmante que pueda llamar la atención? Entonces ya no te encuentras pensando, pues, en la realidad de tu país, en los sucesos feos, sino que en realidad toda tu atención se va hacia la nota para hablar de eso. Es por eso que los, pues, programas de chismes son tan populares. Exactamente. Ahora, fíjate. Ahora, fíjate. Hay un, pues, asesinato muy importante que es el de Luis Donaldo Colosio, que en Paz Canse, y la desvaluación y varias cosas de la crisis, que una nota de una criatura que nadie había visto, pero que dejaba un rastro de pérdidas. Un críptido. ¿Es correcto? ¿Un críptido? Dices, no manches, o sea, ¿cómo aquí en México? Y, no, pues, de ahí empezaron a salir testigos, víctimas, no me refiero a los animales literalmente, sino a las víctimas de los dueños. Los granjeros afectados, ¿no? Ajá, los granjeros afectados. Por sus, ¿cómo se llama? Pues, perdieron sus cabras. Sus cabras y, pues, habla también mucho de vacas, güey. Güey, no faltó el vato que dijo que también el chupacabra lo atacó él, güey. Efectivamente. Y, bueno, no... Entonces, imagínate con esa nota, güey, ¿para qué quieres acordarte de lo que había pasado? Mira, en Estados Unidos hay un investigador forense criptozólogo, güey, llamado Benjamin Radford. Ok. El cual escribió el libro Tracking de Chupacabra, o Siguiendo al Chupacabra. Correcto. La Bestia Vampiro, Hechos, Ficción y Folclor. Entonces, este cuate se dedicó a investigar desde el inicio del primer avistamiento del chupacabras, el primer ataque, le podemos decir. Simón. En Puerto Rico, México, Estados Unidos, Sudamérica y, pues, también dicen que llegó hasta Rusia, güey. Ah, no, mami, ¿no? Ajá. ¿No le dio frío? Pues, al parecer, no. En Rusia se encontraron cerca de... ¿Qué fueron? Cinco cadáveres de cabras, güey. Con el... Con la succión. Sí, claro. Como un estilo vampiro, güey, en el cuello. Aquí en México, te digo que empezó... Yo me acuerdo, güey, estaba muy chico, güey, pero, pues, veía las noticias. Claro, fue algo muy sonado. Están en la reunión ahí con la abuela, en la familia, todo el pedo, pues, ya empezaba con Javier a la Torre, Hechos 7. Y este, güey, el presentador Bigotón, había dicho que, pues, varios granjeros en Michoacán, creo que también al norte del país, habían en que este... Acá son rancheros, ¿no? Sí, los rancheros, güey, tenían sus pérdidas con cabras y vacas, güey, de las cuales se las había mutilado. Sí, chingos, cabras. Y luego que no encontraban ni siquiera rastros de sangre, así como, pues, cuando cortas el cuello o haces una incisión. O cuando detonas un arma. Ajá. Pues que todo era una escena limpia y nomás como si se hubieran alimentado de estos animales, güey. Y, pues, de volada se empieza a correr la voz que el gobierno estaba intentando, pues, ocultar cosas, güey. Llámese economía, llámese crimen organizado, llámese el, este, pues, caja chinas dentro del... de los esferas de gobierno, güey. Claro. Y que habían mandado, güey, también empezaron a salir que habían llegado, pues, creo que eran militares, güey. Ajá. Para matar a estos animales y les decían que, pues, que se cayeran la boca, ¿no? Es que... Y también... Así como las autodefensas que se pusieron en México en un tiempo, se pusieron los rancheros organizándose para cazar al chupacabra. No, sí, güey. Hacían, pues, este, meetings para... Para ver qué pedo, ¿no? Hasta... Estuvo muy, muy... No, sí lo estaban cazando. Muy cabrón, güey. Hubo mucha gente que... Pues, no te puedo decir que se la creyó porque, pues, como nosotros aquí no vivimos en una zona... Donde tengamos, pues, al cuidado de nosotros cabezas de ganado ni nada por el estilo. No te puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, yo vi que efectivamente al del otro rancho le... Pues, le... Pues, perdió todas sus ovejas, güey. Sí, güey. Todas sus cabras y resulta que ni una pinche gota de sangre tirada. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué onda? ¿Se enfermarían? Pues, es que empezaron a ver... Y también... Esta enfermedad que le daba a las vacas, güey. La enfermedad de la vaca loca. Sí. También, este, empezó a empalmarse con la historia del chupacabras, güey. Güey, le chacaron varias cosas. Sí, sí. Como malandro del cerezo, güey. Ándale, Simón. Sí, güey. O sea, y agarran a una persona y le avientan un montón de cargos al pobre y ni en cuenta. Digo, a eso se lo puedo decir abiertamente porque en todo el Tercer Mundo pasa, en toda Latinoamérica, güey. De hecho, pues, en Puerto Rico se le tomó importancia, güey, porque pues estaban apareciendo animales muertos, güey. Lo interesante es el traslado, ¿no? Que tuvo este ser. Porque, pues, Puerto Rico es una isla. Sí, güey. Entonces, México no queda ni cerca, güey. No. No te puedes venir nadando, pues. A eso me refiero. Exactamente. Y, pues, a lo que se cree que sí pudo haber sido un animal endémico de Puerto Rico, del cual no se haya registrado. Ah, claro. Como te decía en el episodio de Navidad, güey. O sea, efectivamente sí hay especies animales que definitivamente no tenemos el conocimiento, güey. Y luego, pues, animales nocturnos, güey, como el chupacabras o, pues, en este caso, hay búhos. Pues, ni siquiera conocemos a todos los peces que hay en el mar, güey. Exactamente. Y, pues, estando... Lo decía por los relos que vuelan, güey. Ah, ya, sí, güey. A lo mejor puede haber, o sea... Uno nunca sabe. No, no, efectivamente, güey. Uno nunca sabe. Pero, pues, por medio del cambio climático y este pedo, pues, pudimos... Han salido a la luz varios. Uh-huh. O algunos otros se han... ¿Cómo se llama? Ocultado. Claro. Sí, sí, pues, sí. Pero en Puerto Rico, como aparecieron y todo este pedo, te mencionaba, puede haber un animal que se dedique a alimentarse de esta forma, ¿no? Pues, en efecto, el único... Bueno, no el único, pero el que más conozco sí es un murciélago, el murciélago vampiro. Uh-huh. Que, de hecho... Que sí se le pega a las vacas. Se le pega a las vacas. Pero no las... Y está grande el murciélago vampiro, güey. Sí, güey. Pero no las deja... No las mata, güey. Uh-huh. O sea, no las mata y no las deja flacas. A una vaca, pero a una cabra. Es por eso que decían, puede que por ahí vaya, güey. Exacto. Porque, pues, el... También la apariencia de este monstruo fue cambiando de... De testigo a testigo. De testigo a testigo, güey. Tuvimos el primero, que era una apariencia canina. Uh-huh. Con garras, espina... ¿Cómo se llama? El... La espina dorsal salida con púas, güey. Ajá. Y orejas muy largas. O sea... Y que no tenía pelo. Después, en Estados Unidos, efectivamente, se tiene este tipo también de ya cuadrúpedo. Uh-huh. Alienígena con boca de pescado. Ok. Y dientes. Ya. También que te contaba con muchas espinas, güey. Para lo largo de la espina dorsal. Uh-huh. Salidas. En México, es donde más variaciones estuvo, güey. Sí, güey. Tuvimos a lo que parece ser un pinche hombre lobo, como lo mencionamos en el capítulo pasado, güey. Del profesor Lupín. Sí. Un lobo semipelón, güey. Con colnillos largos. Que ese fue el que sí llegaron a ver, ¿no? El que ya tenía hocico. Ajá, con hocico. Se tiene al casi extraterrestre, güey. Que no pasaba del metro. Uh-huh. Que eran como, pues, un perro extraterrestre, güey. Estilo como. Sí, sí, sí. Pues igual gris. Con dientes, este, muy afilados. Ojo saltón. Y. Rojos. Ajá. Rojos. Y muy rápido, ¿no? Yo el que más miré y recuerdo en camisetas fue el bípedo, güey. Este estaba en sus dos patas y era color, este, muy, muy oscuro. Era muy oscuro y tenía espinas como si tuviera una larga cabellera, güey. Así, pero de una sola línea. De una sola línea y con ojos rojos, obviamente. Entonces, eh, vi que es como, vamos a recopilar como retrato hablado, ¿no? Sí. Las características que siempre dicen, ¿no? Entonces coinciden en ojos rojos, dientes afilados. Digo, eso es algo que tiene que ser obvio porque si no como extraía la sangre, ¿no? Dicen, no, pues a lo mejor le picaba con las dos garras y nada más succionaba, por eso no tenía dientes. Pero sí coinciden en esos colmillos, güey. Muchos otros decían que volaba, güey. ¿Que volaba? Simón, que tenía alas. Ok. Esa es lo que tú dices. Un pinche murciélago. Murciélago vampiro. Estos murciélagos están largos, güey. Hay unos que pasan del metro veinte, metro treinta. Y efectivamente tienen hocico largo, con nillos y las alas, ¿no? De, pues, de murciélago. No sé si traes el dato ahí de alguna película que haya salido del Chupacabras, güey. Pues está más la leyenda del Chupacabras. Esta es de que salió en México, güey. De estas de animación pitera, güey. Ok, porque yo... El Charro Negro. Te voy a recordar otra, güey. Con los señores, el Mario Almada, güey. La Almada, güey, luchó contra el Chupacabras, güey. No manches. Es una joya esa pinche película, güey. No la he visto. Es malísima, güey. Sí, me imagino como la mayoría de esas películas, pero... Güey, o sea, ya lo hicieron tan famoso que le metieron una película. Es que era la manera de tenerlo en la mente de la gente, güey. A huevo. Y era un ser extraterrestre. Y voy a estar este spoiler, güey, de una película de hace como veinte años, güey. Bueno, más. Entonces, era como las características que dijeron las personas, le pusieron todas, güey. Todas. Todo lo que decía la gente, güey, es lo que era este... Vamos a verlo. Este criptido, güey. Mario Almada, ¿verdad? Sí, güey, como a Mario Almada. Se terminaron enfrentando a él en una cueva, porque sí lo encontró. Digo, Mario Almada, para los que no lo conocen, les... Ahora sí les voy a dejar tarea. La neta. Busquen a Mario Almada. Era un... Eh, pues recuerdan a Chuck Norris. Ok. La versión mexicana, sin bigote y sin barba. Era una persona... Era un vaquero, güey. Que... Sí. Disparaba con su revólver de balas infinitas. Y que por más balaceras en las que estuvieran y con chaleco antibalas le daban, güey. O sea, nada, nada. No latinaban a él. Era un superhumano, güey. Era Chuck Norris. Era un mexicano, güey. Región 4, el pedo. Entonces, este personaje, Mario Almada, se enfrenta al Chupacabras y logra herirlo, güey. Logra herirlo. No manches. Y ahí es donde se le ven las alas a este Chupacabras, güey. Antes de irse en su nave extraterrestre. O sea, era todo, ¿no? Era todo, güey. Era todo. No encuentro la imagen, güey. Si era Mario Almada o Eric del Castillo, güey. Puta madre, güey. Ya, a ver si me hiciste dudarlo. Pues te digo que fue hace más de 20 años, güey. Y yo la vi cuando era muy niño, güey. Vas a ponerle película. Película de Chupacabras, México. Película de Chupacabras, México. Y creo que así se llama, güey. Así se llama Chupacabras. Sí. Pues es que... Ah, mira. Aquí hay una que dice... A ver, escéreme la portada. Cuidado, cuidado. Hay un ser diabólico que anda suelto. El Chupacabras. Ay, güey. Se me hace que sí va a ser eso. A ver. Porque este es Eric del Castillo, ¿no? Ah, entonces va a ser con ese güey. Y ya les mentí, güey. Me hiciste que armar al frente a todos los... Todos los cruises que tenemos, güey. Jorge Reynoso, güey. No, sí era con... Se me hace con Eric, güey. Sí. Pues a ver. Se me hace que sí. Bueno, era de mala calidad, güey. Malísima calidad. Como la mayoría de esas, güey. No, sí, güey. Era un churro, güey. Como que le dicen. Pero no de mota, güey. Sí. De hecho, salió este en los expedientes... ¿Cómo se llama? X-Files. Ajá. El chupacabras, güey. Y era un pinche... Era un humano, güey. Ajá. De con piel casi azul, güey. Ajá. Polnillos. Y lo cortaron en... Y estaba en México, güey. Acá todo el pedo, güey. Ya sabes. Mucho polvo. Sepia. Sepia. Enanoche. Y lo alusan. Y solo viven como dos casas en un rancho, ¿no? Simón. Y cuando lo alusan, pues ven que se avienta una cabra, güey. Me acuerdo de un chingo, güey, de esa imagen. Y el vato voltea y le dicen, ¿Quién eres? Y el vato cuando voltea le dice, yo soy el chupacabras. Y ya le ponen abajo subtítulos en inglés que dice, I am the chupacabra. Y ya se acaba el episodio, güey. Sí, güey. Y yo como que te pases de verga, güey. No, casi toda la película era una investigación sobre eso. Lo encuentran y hasta la disparan en una pinche... Le sale sangre verde, güey. Sí, bueno, o sea, para consumir tanta sangre roja, ese güey tiene sangre verde. Mira, ahí está el chupacabras, güey, del X-Files. Oh, no manches. Y ese güey, mira, yo soy el chupacabras, güey, te digo, güey. Está la escena esa que dices con los subtítulos. Bueno, ahorita les vamos a pegar la imagen, pero hagan de cuentas Deadpool sin la máscara, güey. Ándale, pero azul, azul. Azul, güey. Azul. Sí, güey. Y ese episodio tenía como unos cuatro años, güey. Y sí me saqué un pedote. No, yo tenía como siete cuando vi la del chupacabras, güey. Por un tío que no me acuerdo de ser la mano armada, güey, el Eric. Pero creo que va a ser esa, güey, la de Eric, güey. Y te digo, güey, ya en la noche cuando salías, por ejemplo, pues, de la casa de alguna de tus... De algún familiar tuyo al carro, güey, para regresarte a tu casa o que te tocaba estar fuera de la... En la noche, güey, en esa época. Sí. Todo el mundo, cuidado con el chupacabras, no te vayas a salir, güey. Sí, porque donde hubiera monte. Simón. Y pues aquí en Tijuana, para los que no conocen, está situado... La ciudad es como a borde de muchos cañones, güey. Las colonias. Correcto, hay muchos cerros aquí. Ajá. Y pues todo el mundo tenía miedo, güey, de que a lo mejor por algún... ¿Cómo se llama? Aquí en el cañón. Aquí se aplica lo que dicen en los memes de cuando le preguntas algo a tus abuelos y... No, mijo, aquí antes todo esto era monte. A huevo. Y sí, sí tienen razón. Antes ni le echaban cemento al piso, dijeran, con el brillo, güey. Sí, güey, aquí era tercería. Hay un supuesto esqueleto que encontraron que era el del demonio chupacabras, güey. Ok. Ok. Que lo narra en un artículo de investigación de la Universidad del Valle de Guatemala, ¿ok? Ajá. En el cual se le hace alusión al chupacabras. Y mucha gente pensaba que era el chupacabras, güey. Pero cuando hicieron, pues ahora sí que la recreación forense de este esqueleto, güey, es un tipo de mantarraya que se da en la zona, en el cual es como un murciélago marino, güey. Y está culero. Es una mantarraya marina, güey, que no es la que conocemos así como una sábana, pero es... Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es la de acá. Sí, sí. En esta la había visto, Los Ángeles del Mar, güey. Ajá. Estos. Y es una mantarraya, güey. Ok. Y explican que, pues, lo que pudo haber sido, hay que recordar que las lechuzas y los budos son carroñeros. Y pudieron ir a picar a estos cadáveres que estaban muriendo por alguna otra enfermedad. O se suicidaron. Ya ves que se salen varias especies marinas a la orilla. Sí. Pero las cabras, güey. Ah, las cabras. Que fueron lechuzas a atacar, bueno, a atacar o cuando ya estaban muertas. No, pues si hay problemas del esqueleto, güey. Sí, este, pues, se menciona de que lo más probable haya sido una lechuza. Ajá. Y que fue y picoteó el cadáver, güey, por el cuello para alimentarse. Y como, pues, ya estaba frío o algo, pues, vuelan, ¿no? Ajá. Es probable. Todo, todo es probable. Pero las aves dejan plumas, ¿no? Dejan pelucita de pluma, güey. Pero igual, en medio de la noche, güey, que te saques un pedo. Y fíjate que todas las descripciones de las alas, de los que dicen que tiene alas, son alas como de murciélago, como de piel, o sea, no son con plumas. Sí, como huevo pegado en la pierna, ¿no? Así cuando hace calor. Es correcto. Sí, sí. Sí, sí, nos referimos a los testículos, a los que nos están escuchando. Sí, al testículo. Ajá. Pero. Y sí se pegan feo. Hay, hay historias, güey, de los, de las personas que vieron al chupacabras, ¿no? O que dicen haberlo visto. Sí. Y, de hecho, aquí la tenía, pero déjala, busco, porque. Incluso, hasta hace poquito acabo de ver una grabación en internet. Que leo, leo un animal, ¿no? Un animal, que sé, que lo van a pescar. Bueno, que lo terminan casi pescando porque corre del animal que está atacando, se arrastra y se va hacia el pequeño, no es una laguna como tal, pero digamos que es un charco muy grande. Se mete la persona, incluso se le cae la chancla y se la da el camarofo. Y lo están agarrando a palos a la criatura esta, pero las imágenes son muy... Borrosas. Pues sí, es que es muy oscuro. Aunque lo están alumbrando con linternas, no son lo suficientemente incandescentes, ¿no? No iluminan tanto como para decir, ah, mira, qué clarito se ve. No hay claridad. Pero sí se ve la sombra de algo, güey. De algo, tanto que están corriendo y eso, pero pues están diciendo que puede ser editado, ¿no? Sí, de hecho... Ya ahorita, pues, todo es muy fabricado y es más sencillo realizar ese tipo de fraudes. A finales de la primera década de los 2000s, empezaron a haber muchos mock-ups, güey, en aspecto criptozoológico. Claro. Como esa imagen del cadáver de la sirena. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Si te acuerdas, ¿no? También había un cadáver de dragón en el cual habían hecho a base de una serpiente y patitas creo que eran como de conejos, esqueletos de conejo, y lo habían armado de una forma para que pareciera real. Claro. La de fotos del... decían que era el chupacabras, güey, creo que fue arriba acá en California, en una desembocada de un río, que había un cadáver ahí de un animal extraño. Y se le había el hocico con los conejos por fuera, sin pelo y todo, y parecía que era el chupacabras, pero era un oso negro en el cual había muerto en el río intentando agarrar comida. Y pues como te arrastra el río por medio de las piedras y todo, lo fue pelando, proceso de descomposición, y llegó a la imagen esa que cuando lo vio la gente dice, no mames, el chupacabras. Sí, abuelo. Y también estaba el mock-up del chupacabras, güey, que habían encontrado que supuestamente se había quedado en la cerca de los alambres de púas. Ok, sí, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, y este... también decías, ah, no mames, ¿cómo se llama? Sí, tiene... sí es el chupacabras. Fíjate que estuvo... bueno, a mí me impactó en su momento saber que había una criatura suelta. Es lo que te digo, güey, casi las cosas que dan como más miedo, bueno, desde mi punto de vista, los que dan más miedo no es tanto los que sabes cómo son y quiénes son, güey, sino que no tienes ni idea, güey, pero sabes que viene por tío que te va a salir y que no puedes ni describirlo, güey. Simón. O sea, no mames, no sé, ni qué chingas me va a atacar, güey, qué pedo. Eso es lo que sí me asusta, güey. Y recuerdo que, pues, ya teníamos ahora a quien echarle la culpa para poder asustar a los demás. Sí. Con el chupacabras. Ah, estoy viendo una imagen que me estaba poniendo Iván. Que es el murciélago, güey. Ajá, el murciélago. Que también lo vimos como... en New Jersey está... Hay también una persona, ¿no? Hay mucho, hay muchos de estos murciélagos vampiros. Y en New Jersey tienen a este demonio que se le llama el demonio de Jersey, en el cual parece ser que es este murciélago también, güey. Pobre murciélago, ya le están achacando todo el... Sí, güey. Todo el pedo del chupacabra, güey. Es que hay muchos animales de los cuales ya están identificados, pero el promedio de la población del mundo no los conoce, güey. Claro. Porque pues nomás estamos familiarizados con los animales domésticos. O con los que se comen. Ajá. O con los que nos podemos alimentar de ellos. Exactamente. Y cuando uno se topa con algún animal de los cuales no es de conocimiento común, dice, no mames, es un puto monstruo, güey. A huevo. Como está el pinche pájaro este de pico de zapato, güey. Que está gigante también, mide como unos 60 metros y tiene un pinche pico largo. Bien, este, que cuando lo abre y lo cierra suena cabrón. O sea, y si tú te lo topas así en lo salvaje, güey, así en... No, si te cagas, güey. Te cagas, güey. Es un pinche terodáctilo, güey. Simón. No sé, no sé, algo así, güey. Sí, y pues aquí en México de volada, güey, creo que también de la descripción típica del chupacabras y todo el mundo cuando se lo menciona, piensa que es un perro, güey. Ok. Es un perro. Y pues tendría razón. Yo el que más me acuerdo es el de dos patas, te digo, negro, güey, con los picos atrás, así como si fuera cabello, de una sola hilera, saliendo de la columna vertebral. Los ojos rojos y los colmillitos, igual los garros y los manos. Algo así, ¿no? A ver. Más o menos así, güey, ajá. Algo así. Sí, sí, sí. El del chupacabras. Decían que era una especie híbrida entre murciélago, perro, puercoespín. Ajá. Y... ¿cuál era la otra, güey? Canguro. Entonces, te digo, varía mucho, es un animal que sí existe. Esta también se hizo muy famosa, güey. Es un animal que sí existe porque es una entidad física o también por la psicosis colectiva, güey. Y el caso de México está catalogado como histeria colectiva. Es correcto, una psicosis. Y inducido por el gobierno, güey. Sí, efectivamente. Porque si te están bombardeando con todo eso en los medios, recuerden que antes el internet no era... Es más, ni fuerza tenía en sus noticias. O sea, no era la web 2.0. Exactamente. Solamente se subían los artículos. Ahorita aquí en México hay una historia colectiva, gracias a la mañanera, en el cual el presidente estúpido, güey, empieza a renegar en contra de los medios de comunicación. Y que hace todos sus seguidores, güey. Los pone en contra a todos estos periodistas que se dedican a estar investigando. Y pues ahora sí que los morenistas, güey, que son los que ven su pinche... No entiendo por qué desperdician tres putas horas en su mañana, güey, por ver a este pendejo. La neta, güey. Pero empezó a hacer este movimiento, güey. Y pues ha tomado fuerza este último año, güey. Que todos los días tiene algo para tirarle a algún periodista o investigador. Sí, lamentablemente. Bueno, eso tiene que ver con la forma de expresión, ¿no? De cada uno. Bueno, sin embargo, yo siempre he pensado que los medios de comunicación no están como para atacar al gobierno, sino para hacer ese contrapeso de que efectivamente el gobierno dice que todo está haciendo bien y que todo está perfecto. Pero los medios están para decir, ¿sabes qué? Aquí hay problemas. O aquí hay algo que parece no encajar con lo que están diciendo. Y al que se anima, valió madre, güey, pues imagínate. Antes teníamos a Carmen Aristegui, por ejemplo, con lo de la Casa Blanca de Pianito, que se hizo famosa. Y pues la sacaron. Y dijo a Pablo, no, pues esta sí dice la verdad. Ya nada más se animó a sacarle algo a él. Sí. ¿Has oído algo de ella? No. O sea, el pedo está así. Sí, pues eso es donde te caiga la moneda, como quien dice, ¿no? Es como que va a estar feliz a quien le caiga la moneda de oro. Bueno, porque si el que no la tenga, pues la va a querer, güey. Sí, está bien cabrón, güey. Porque sí, ya eso ya son cuestiones más como personales, ¿no? De que piensan de que si no estás conmigo, eres mi enemigo y abre. Sí, pero a lo que voy es de que tiene todo el poder para poner, para mover a cierto, a cierta población. Segmento de la población, güey. Claro. A atacar o tan fácil, güey. Sí. Y aquí, pues también en México, güey, no teníamos un índice, como se llama, intelectual tan alto en aquellos entonces. Por como tú lo dices, no había medios de comunicación masivos, aparte que dos canales, güey, a nivel nacional. Y todo el mundo estaba sacado pedo. Pues es que era lo que había para ver. O sea, antes la gente tomaba como la verdad absoluta lo que un presentador de noticias, ojo, no estoy diciendo que un periodista o un reportero. Un presentador de noticias te decía en el noticiero del, ya sea del mediodía, de la mañanita o el fuerte de la noche, ¿no? Sí. Y era, de hecho, eran en las tres etapas, güey, de las noticias. Como tú dices, mañana, tarde y noche, que era el chupacabras. Es correcto. Y otro ataque de chupacabras, ahora en el estado de paz, en Querétaro, güey. Lo ponían a Cristina Sarilegui, güey, a la que te decía con el dedito de así de like. Simón. Ah, pues, esa señora tenía sus invitados, porque aquí también hemos tenido, bueno, en frontera. Así que los que colinden con frontera en Estados Unidos no se entenderán. Los canales de Estados Unidos que ponen contenido en español. Los latinos. Los latinos. Tenían ese tipo de talk show, ¿no? De, ¡ahora tenemos al chupacabras que lo miró! Sí, pues. Y ya venía, güey. Un estilo de señora Laura, ¿no? Este, pero cubana. Antes de, no, pues, acuerda que son todos de Miami, güey. Y, pues, estaba muy, era en todas partes, güey. Sí. El chupacabras estaba en todas partes. Entonces, si no sabías de él, de plano, debías ser una piedra, güey. Porque nos hicieron que nos preocupara el chupacabras, güey. Exactamente. Pero, ¿qué tal si te digo que en México no era el chupacabras, sino era una manada de nahuales? Ajá. Mandados por el gobierno, güey. Ah, ok. A ver, esa, esa, está buena esa, esa conspiración. En México fue el país donde más varió la imagen, güey. Ya que perdimos esa, esa especie reptiliana, entre comillas, de mascota salvaje, güey. Mi teoría principal para el chupacabras puertoliqueño, güey, es de que a los reptilianos se les escapó un perro, güey. Sí, sí, sí. Y es un, el chupacabras es un perro reptiliano. Punto. En México, tomamos esta noticia. Necesitamos cubrir varias cosas, como lo estamos mencionando, güey, como gobierno. Claro. Hay que utilizar el chupacabras. Y hay que ponerlo para inducir el terror, ¿no? Psicológico. Correcto. Pero, se sabe que, ¿cómo se llama este pelón? Salinas. Claro. Cedillo. Eran, son muy practicantes de, de lo místico, güey. Y tenían ayuda de ciertos nahuales y chamanes, este, mexicas, bueno, de descendencia nahual. Ok. Nahual, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? El idioma, sí, nahuatl. Nahuatl, ¿no? Ajá. Entonces, necesitaban un estilo como de criatura en la cual sí tenerla para, en caso de tomar una foto y decir, tenemos alguna prueba, en caso de que se saliera todo de control, que fue lo que no alcanzó a llegar ese estado aquí en México, güey. Sí, es aquí en, en México, bueno, este, es muy común, ya nada más en México, que el dicho ver para creer era más fuerte que otra cosa, que ahí fue donde les ganaron el, el tirón a Estados Unidos con MK Ultra. Imagínate tener un asesino, bueno, un sicario psíquico, pues no hay pruebas, güey, no hay evidencias, no hay ni madres. Nada más el, este, este, este sicario solamente pensó en muérete como de estilo Death Note y ya. Ya pasó, o sea, pasó y listo. ¿Qué le pasó? No, pues no sabemos, nada más se le atronó el cuello, punto. Bueno, ay, güey, somos unos genios de encontramos las armas perfectas, ¿no? Y acá, no, estos güeyes no nos van a creer. Bueno, que las pinches vacas estén vacas, güey, que las cabras también no tengan sangre, güey. Hay que ir a las comunidades en vulnerabilidad, güey, este, para atacarlas y son los que más va a voltear la gente a verlos, güey. Yo también pienso que va del lado de la conspiración del gobierno, pero ¿recuerdas como cuando quieren subir los precios de algo? Aquí en México lo que hacen, o la costumbre es, vamos a vender más caro al pollo y matan un chingo de pollos, güey, para que haya menos. Y después vendan más caro. El caso de verdura, güey, el tomate, el limón, el aguacate, pues todo, güey, todo se vive de eso. Pero el chupacabras, como te digo, güey, dejó de ser este, este, este monstruo de estilo reptiliano, güey, alienígena. Y en México era un perro, güey. Ok. Casi humanoide. Y en México tenemos a los nahuales, estas personas que se transforman en perro, güey, o se transforman en algún otro animal. Pero comúnmente es en un canino, güey. O esta especie de, supuestamente hay una de las leyendas de los nahuales que el que practica magia, digamos, es negra, maliciosa. Para la práctica del nahuales, los chamanes estos, güey, toman esta figura, güey. Ok. Humanoide, estilo canina, estilo canina, estilo como un cholo escuincle, casi humano. Y se dedicaban a atacarlas. ¿Por qué? Porque, pues, la mayoría de la gente sí lo estaba diciendo de que era canino, cara de perro y todo este pedo, güey. De hecho, en alguno de los videos, güey, se ve como perro nahual, güey. En el que quiere caminar como humano y no, y todo este pedo. Mi teoría es de que el chupacabras mexicano son los nahuales. No, no, no creo que haya llegado esta criatura hasta acá, güey. Ni en Estados Unidos. En Estados Unidos debe haber sido un skinwalker, güey, que es el nahual gringo, güey. El, ¿cómo le dicen? Pues de los pieles rojas, ¿no? Ajá, es el de los pieles rojas, en el cual tenían que asesinar a un animal y vestirse con esta piel. Claro. Y se transformaban, güey, con ciertas características de este animal. Y de hecho, pues, podríamos decir, güey, que hasta pudo haber sido la versión de un hombre lobo, güey, de un hombre canino, rondando las granjas y matándolos a los animales. A mí lo interesante es que yo también comparto una teoría parecida de los extraterrestres. Sin embargo, para mí es un robot biológico. Ya lo he mencionado en episodios anteriores, que es esta figura, digo, como, ahora sí, basándome en las teorías de la ingeniería genética alienígena. Ay, es bien conspiranoico, güey. Sí, tú, mi cabrón, güey. Este, que digamos que estos ingenieros genéticos alienígenas pudieron crear un ser biológicamente adaptable al planeta Tierra. Pero en vez de que consumiera agua, dijeron, pues, que podemos darle de combustible. Sangre. Pues, sangre, güey. Todas las criaturas que están aquí tienen sangre. Y soltaron varios por varias partes del mundo. Porque no hemos visto nidos, no hemos sabido de chupacabras, no sé, bebés, güey, o que eclosionen de un huevo, o que haya familias, güey. Porque siempre se habla de uno. Sí. Entonces, es posible que sean robots manejados a distancia, pero, pues, adaptados al, biológicamente al planeta Tierra para que aguanten, pues, la gravedad, el oxígeno y, pues, el combustible de ellos sea la sangre, ¿no? Para que pueda mantener la vitalidad de este, este mecanismo o este, pues, robot controlado a distancia. Yo también, parte de una de las teorías que creo es esa, güey, la que me acabas de mencionar, ¿no? Y la otra también es que el pinche gobierno se aprovechó del efecto mediático. Sí, aquí en México fue un efecto mediático que el gobierno lo utilizó para hacer la cortina de humo, güey. Y le salió, güey. Sí. Le funcionó. Le funcionó totalmente, güey. Qué bueno que llegó el internet. Sí, güey. Porque si no, güey, tú vas a ver qué chingados, qué otros monstruos tuviéramos aquí, güey. Fíjate que hay veces que los monstruos son un recurso utilizado ya como muy desesperado porque cuando quieren regresar a las emociones humanas y no precisamente con el comercial del refresco famoso este que hizo Santa Claus, rojo, utilizan casos como en el del temblor a Monchito, no sé si lo ubico. En el del 85, güey. Ajá, en el 85, perdón. Y en el que hubo recientemente. A Sofía. Y ya le habían puesto dos nombres a Sofía y edad y todo el pedo, pero. Y es que está hablando, se escucha ahí. Güey, o sea, quisieron aplicarla, pero ahora sí la raza no se dejó, güey. En Putiza buscaron qué listas, a ver dónde está esta, porque le pusieron como el nombre de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía. Que dónde está Frida Sofía, que a ver las listas de la escuela, que por dónde, que en menos de dos días, güey, ya no se habló del tema. Y empezaron a salir ahora sí videos, nos quieren aplicar la misma que con Monchito y que no sé qué. Es que cuando México es solidario, güey, yo creo que es la mejor manera para poder, ¿cómo se llama? Pues sacar la verdad. Avanzar, güey. Y avanzar, y avanzar. Por eso, pues salir adelante con la verdad. Es como cuando dicen, güey, el mexicano no domina el mundo nomás porque no quiere, güey. Entonces, con esos casos, pues se juntó un montón de dinero, güey. Tanto que los topos, esta asociación de rescatistas mexicanos, les dijeron, no mami, ya no manden dinero. Ya, güey, ya. O sea, hay un chingo de dinero y hay gente que se está haciendo pasar por beneficencia de topos y nomás le está sacando la feria. Y ya, ¿no? Empezaron a México, a levantar a México. Y pues, ¿dónde está esa feria, güey? Pues pasó, güey. Entonces, Fría Sofía vino a calmar ese pedo, güey, para que ya nadie dijera nada. Pero les tumbaron el teatro. Pues sí, güey. Es que te digo, el pinche gobierno es culero, güey. Porque no sé con qué afán lo quiera, güey. A renero. Exactamente, güey. Y que no hay pregunte. Por ejemplo, en el pedo este, güey, así de Fría Sofía, es como que, ¿con qué? No es afán, güey, porque pues lo están haciendo por su intención, güey. Pero que no se puede tocar el corazón, güey, para las personas, cabrón. Porque imagínate cuántas personas no perdieron a algún familiar en el temblor, güey. Es que es por eso, güey. Las personas que fallecieron, güey, que se perdieron. Cuando van con lo emocional, güey. Porque están aprovechando esa situación. Entonces, cuando no hay nada, pues, ¿qué sacan? Creo que también en el caso de Fría Sofía, como empezando, o nomás diciendo el primer nombre, Frida. No, Sofía. Ah, sí, Sofía, perdón. Sí, Sofía, porque era el nombre más común ahorita. Ajá. Y me acuerdo, güey, ver en las noticias que un chingo de padres, güey, no, es que es mi hija, está perdida. Ándale, güey. Eh, güey, que fueron a la zona donde estaba el colegio, güey. De que no, pero es que es mi hija, todo el pedo. Y yo la voy a encontrar, y no los dejaron entrar, güey, ni buscar, o sea, no marrón. No, que la perrita ya encontró algo ahorita, que se metió, y que la chingadera, y también la perrita era Frida Sofía, ¿no? ¿Cómo se llamaba la Frida? La labrador, ¿no? La labrador, sí. Esa sí debería estar en el billete de 500 pesos. De hecho, le hicieron muchos memes bonitos. Sí. Ahí está el lomito. Pero dije, no mames, güey, o sea, qué nivel de culerada, güey. Perdón por la palabra, güey, pero dije, te pasaron de verga, güey. Sí, pues en la escala de ser culero, güey, o sea, la rebasaron, ¿no? Sí, sí. Y, pues, podemos decir que fue un chupacabras, güey. Ese me refiero a la distracción que necesitan para efectivamente crear esta cortina de humo y desviar toda la atención de lo de los fondos, güey. ¿Qué se hizo con ese dinero? Porque es un chingo de dinero y hay países que todavía preguntan qué hicieron con esa feria que los demás países enviaron, güey. De hecho, también con el caso de Ayotzinapa, güey, la raza no dejó, güey, que salieron chupacabras. Sí, güey, sí es cierto. Porque tenía todo para sacar al chupacabra, güey. Todo, güey. Esa fue también la de los, ¿sí? Y luego también con los de Yo soy 142, ¿no? ¿Cómo eran? 143. Y que empezaron a decir de cintura y que jajaja y que no sé qué. Varias tragedias que hasta el mismo gobierno causó, güey. Y entonces se hacen chinga encontrar algo para taparlo. Simón. Digo, a ellos les dio resultados el chupacabras. Acá con Fría Sofía les iba a dar resultados y la gente no lo dejó. Pero donde iban con uno nuevo fue con Calderón con la gripe aviar o la cochiflu. ¿Te acuerdas de la gripe porcina? Del AH1N. Que ya no sé en qué número va, güey, qué nomenclatura tiene. Pero ese iba a ser el coronavirus de nuestra generación, güey. Antes del coronavirus, esa es lo que va a ser una pandemia, güey. Y yo no sé qué pedo, güey, qué pasó. Pero sí, a mí me tocó ver, güey, casos de esa influenza, güey. Influenza. En el que la raza sí se ponía peor, güey, que las que vi con COVID. Yo no sé si fue como por un tema más de psicológico, güey, que el COVID haya pegado. Sí, claro. Es que es a lo que iba, güey. Con el miedo, güey. Con el COVID fue ese, esa... Jugar con eso que no sabes qué es, güey. Ojo, no estoy diciendo de que no existe el COVID. Ah, claro. Claro que existe. Sí, pues ya. Pero yo lo que voy, que se le indujo un nivel de miedo y terror psicológico. Ajá. Súper cabrona, güey. Sí, güey, pues tuvo una mercadina chingona, güey. En el H1N1, güey, yo me acuerdo que... No, que su pinche, ¿cómo se llama? El gel antibacterial. Sí, güey, ya. Era la solución. Era todo, güey. Era todo. Y las vacunas, güey. La gente salió a vacunarse por la influenza. Ahí fue donde esta marca famosa que empieza con L, güey, de productos antigérmenes, antibacteria, que eliminan el 99.9%. Con L. Sí, güey, con L. La I. ¿Ok? Ah, ya sé cómo le dice la gente, güey. El Aysun. El Aysun. Ajá. Así le dice la raza, güey. El Aysun. Entonces, ese fue el que se fue hasta arriba, güey, con sus ventas. Y ya de ahí se quedó. Y el gel antibacterial, güey. Ah, sí, claro. De hecho, hay un verbo en inglés, güey, que antes de lo del gel, antes de sanitizarte, te decían, ya ves que, ya ves cómo son los gringos, ¿no? Para agarrar sus palabras, güey. Ya no dicen búscalo en internet, dicen google it, ¿no? Sí, mon. O sea, ya googlea lo dicen en español. Entonces, en inglés dicen purel. O sea, de purel. De la marca purel, güey. Que purel it. O sea, que te limpies con purel, güey. ¿Cómo se traducía esa madre, güey? Pues, sí. Sí, ponte gel, ¿no? Ponte gel, ajá. Es el equivalente, no es una traducción, sino es el equivalente, güey. Pero ya lo manejan con la marca, güey. Te voy a contar una... Algo relacionado con lo del H1N1 y el gel antibacterial. A ver. Yo me acuerdo que desde que estaba morrito, güey, mi mamá en paz descanse, todo el tiempo cargaba con un gel antibacterial, güey. Sí. Todo el tiempo. Por si no alcanzamos a lavarnos las manos. Sí, a huevo. O sea, lo que sea, güey. Y no sé si te acuerdas de los primeritos, tenían como unas grajeitas rositas, güey. Sí, sí, sí. De vitaminas, creo. No. ¿No? Era lo antibacterial, güey. Ok, ok. Después las cambiaron por las de que eran de aroma, que olía como a chicle. Sí, sí. De hecho, las tiendas estas de que se pusieron de moda de fragancias de, pues, cremas para la piel o velas que están en Estados Unidos, güey, que tienen muchos aromas, sacaron sus geles antibacteriales, güey, también. Y todos traían las perlitas. Ajá. Cuando fue lo del H1-1-1, se empezó a hacer también mucho gel antibacterial. Y yo me acuerdo, güey, nosotros fuimos y compramos en el Costco los geles antibacteriales grandotes, güey. Claro. Pues, pinche gel nos duró casi siete años, güey. Ajá. Yo creo que el que me topé fue como en el 2006 años, güey. En el 2016 todavía había el que yo tenía, güey, desde aquel entonces. Ajá. Es que, tío, no les funcionó la estrategia del H1-1-1 y a lo mejor dijeron, no, este, lo lograron, mexicanos. Muchas gracias por limpiar, porque asustaron tanto a la gente, güey, que se empezaron a bañar, cabrón. Y que en las escuelas salían las personas, aquí no vamos a dejar que ningún virus se entre y, güey, o sea, nunca habían limpiado como esa vez, güey, que les dijeron, ahí viene el virus. Sí. Pero, digo, no sé, güey, yo lo vi de que, pues, sí estuvo fuerte, güey, por la pinche gente también que lucró, güey. Yo vi doctores poniendo vacunas de agua, güey. Sí, sí, sí. O sea, y caras, aquí en Tijuana, güey, ponían una vacuna casi casi a 25 dólares. Ahorita estás hablando que son 500 pesos. Sí. Este, y había fila, güey. Sí. Para vacunar unas 25 personas a la hora, güey. Ajá. Echen ustedes la cuenta, diarias. Y no les servía de nada. Era una pinche vacuna X. Una vitamina si acaso, ¿no? Si bien les iba, güey. Sí, güey, o sea, imagínate cuánto pinche fraude, güey, se hizo, güey. Y también con el sector médico. Claro. ¿De qué pega? Sí pegó, güey. A mí le pegó a unos familiares, güey, en Arizona. Y a mi carnal también. Ajá. Y sí estuvo... Fue una gripa fuerte, güey. Pero sí, hay una influenza, güey. Sí, pero si estás igual, como en el COVID, si estás fuerte... Ah, no más que el COVID, pues, está mejorado, güey. Ese sí te hace que no respires para que digas, no mames, es cierto este pedo, güey. Sí, sí, sí. Y aparte de todo el... Este... Ataques mediáticos, güey. De que... Cifras, 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 cifras y cifras. Es correcto, cuando decían, no mames, todos los doctores de verdad, güey, una gripe mata más gente que esa madre del COVID. Ajá. O sabes qué, hay, no sé... Es más, güey, hasta me puedo atrever a compararlo con las circunstancias. ¿Te acuerdas de mil maneras de morir? Simón. O sea, güey, sacan esos tipos de situaciones chuscas donde gente pierde la vida. O sea, comparadas con el COVID. O, por ejemplo, si quieres una chusca, también es como decirte, ¿sabes qué? Las posibilidades de que te mate tu perro, güey. Son más altas que el COVID. No, güey, son muy bajas, güey. Pero nunca cero. Piénsalo. No, es cierto, güey. El pedo es que es eso. Ajá, y el COVID, güey, no mames, acá, como que, ah, no mames, no mames, el COVID, el COVID. Hay más cosas que te pueden... Bueno, aquí en Tijuana, pues, este... Dijeron de que la criminalidad había bajado un chorro, güey. Que no había homicidios por disparos ni nada, güey. Pero, pues, se empezó a correr la voz afuera del Hospital General de Tijuana, güey. Que las personas, pues, no había llegado del COVID todavía, güey. No había casos activos aquí en Tijuana. Y ya estaban muriendo de COVID las personas, güey. Pero de COVID de plomo, o sea, como con balas, güey, balaseados, navajeados, descuartizados y eso de la gente. Y los empezaron a aventar la estadística de COVID. De COVID, claro. Y eso fue en varios estados también, güey, aquí en México, güey. De que, a lo mejor, no me consta, pero lo que se va contando de boca en boca, güey. Y, pues, gente de varios hospitales es que decía de que persona que fallezca, independientemente de lo que sea, tiene que ir por COVID. Sí, por eso empezaron a sacar el chiste de cuando, pues, de las infidelidades de los mexicanos. Y que, pues, ahí estaba el contagiadero. Entonces, en vez de que murió de la madriza que le pusieron al compa o a la mujer, murió de COVID, ¿no? Y murió de COVID, güey. Y yo creo que fue también algo de lo que, cuando se hace, salió de la mano los contagios. Porque sí empezaba a contagiarse mucha gente. También los doctores empezaron a ver y alzar la voz de que esas cifras no eran reales. Es correcto. Y siempre lo dijeron aquí en Tijuana. Las cifras no son reales, no coinciden con las cifras que enviamos para México. Este, digamos que, es que la gente dice que empezó a ver el semáforo epidemiológico como si fuera el nivel de contagiados activos que había en tiempo real, güey. Y en realidad el semáforo epidemiológico era para la ocupación hospitalaria, güey. Si te daba, si está en rojo, y te daba, güey, valiste madre porque no hay lugar. No hay espacios. Entonces, eso era todo, güey. Y ve cómo distorsionaron esta información para decir, ah, está en verde, no hay COVID. No hay casos. Ajá, no hay casos, no hay COVID. No, güey, es que si te da, hay espacio para recibirte nada más. Sí, de hecho, pues, en el 2020, dos años atrás, cuando empezaba todo este pedo. Efectivamente, güey, te voy a poner las cosas claras. A mí hace dos años, güey, yo ahorita tuviera COVID. Ahí fue cuando me dio a mí. Ok. Así. Pero todo estaba bien cabrón, güey. Toda la gente estaba contagiada. Sí. Y ahora sí te pones como que, no mames, qué pedo. Pero de toda la gente que viste contagiada, que traía COVID y todo ese pedo, los que se pudieron poner graves, entre comillas, pues, nomás lo que les pasaba era de que tenían esta agitación para respirar, güey. Ajá, como el, no poder respirar tanto, como si estuvieran cansados, güey. O asmáticos, güey. Ajá. Pues, efectivamente, como no había esta información ni nada, güey. Persona que les daba el COVID, les empezó a valer madre. Ajá. Y fue cuando no tomaron las precauciones como un buen descanso, estar comiendo, güey, o, pues, llevarlo tranquilo, güey. Correcto. Y empiezas a ejercitar tu cuerpo de la manera en que no debes de llevar la enfermedad, que fue lo que yo viví, güey. Ok. Y empeoras, güey. Sí, pues, sí. Y mucha gente no lo notaba porque, pues, se sentía que era una pinche gripa normal. Y entonces, pues, le seguías y tu cuerpo no reaccionaba, güey. No, pues, ya se estaba defendiendo de algo y tú le estás dando carrilla por otro lado. Sí, güey. Digo, yo, la neta, hasta ahorita no me, bueno, me hice varias pruebas, todas salieron negativas. Quizá deba hacerme la prueba para saber si me dio, güey. Porque en el nivel que estamos ahorita, te digo que me da cura que la pregunta yo no es si te estás cuidando del COVID. O sea, la pregunta es, no mames, no te ha dado, güey. Entonces, es como que, bueno, pues, a lo mejor sí. Afortunadamente fui de los asintomáticos o... O síntomas leves, que no te paniqueaste, güey. Efectivamente. También, ¿cuánta gente no le dio leve, güey? No se paniqueó. Correcto. Te digo, yo, lo de la peor noche que pasé, güey, fue porque mi mente me empezó a dar vueltas, güey. Sí, y todo lo que te acordaste que te decían del COVID te ganó, güey. Todo. Sí, ¿verdad? Todo, 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 mamá. Es que fíjate. Era desde que ponían que tenían que estar volteados boca abajo y casi que te ponías de telescopio, güey, con almohadas y todo este pedo. Así, güey. Prepárenme el pinche té de aspirina con limón y que no sé qué para destaparme. Sí, es que recuerdo algo que me dijo un compañero de trabajo. Que en el momento en que sintió la gripe dijo, no, ya me dio COVID y me va a dar fiebre y me va a dar... Y empiezas. Ya, y sí, efectivamente le dieron, pero fue más, yo creo que por lo que traía ya de la información mediática, de que eso es lo que te va a pasar, eso es lo que vas a sentir. Y eso es a lo que... Y lo... y ahora sí, felicidades al genio del marketing que les dijo, es igual que una gripa. Puta madre, güey, ya con eso. Sí. Ya tienes COVID, güey, o sea, ya, ya valí madre, ya. Güey, cuánta pinche gente no... bueno, hasta ahí en la casa, güey. Porque es lo que más conoces, güey. Por polvo, güey, por andar limpiando, y te haces tornudar. Correcto. Te sacabas de onda de que, puta madre, ¿qué pasó? Ya va a enfermar, andas que bajo de defensas, y todo eso, el factor psicológico merma el estado físico. Y más porque ya tienes una asociación, porque ya has vivido una experiencia similar con una gripa. Es como una gripa. Entonces por eso te dijeron en chinga, güey, es como una gripa. Ahí les vamos a... Sí. Claro, esto, recuerden que no nos consta. Sí, güey, ahorita nos van a venir a buscar. Es que se está viendo desde el aspecto, ¿cómo se llama? Pues sí, una conspiración. De conspiración por lo de chupacabras. Y cómo funciona la historia colectiva, güey. Ajá, exactamente. Podemos decir que en México el COVID se enfrentó como una historia colectiva a lo que pasó con el chupacabras, güey. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque luego dicen, es cabrón, es como dicen pendejados, así nomás. Y sí, y sí. La neta, tienen razón. Pero ahí les va algo que le di que me da mucho la atención, que voy a parafrasear. Aquí dice textualmente que, de acuerdo al psicólogo Carl Jung, al juntarse una multitud de individuos, se pierde una gran parte de la conciencia. En la masa, los individuos son capaces de realizar actividades inmorales o irracionales, ya que hay una participación psicológica. Una vez entrado en trance, los individuos pierden en gran medida su facultad racional. Esto se debe a que la conciencia colectiva es más semejante a la de un animal. ¿Y qué pasa cuando, en los experimentos sociales, güey, estás en una plaza, dos güeyes corren, cuatro güeyes corren, ocho güeyes? Pues corres, güey. Toda la gente corre, güey. De hecho, hubo una exposición de la que he escuchado, güey, supuestamente, de una muchacha que se puso un letrero de que, hazme lo que tú quieras. Ok. Y creo que como a la media hora, güey, ya la querían mutilar, güey, la raza, güey, porque le podían hacer todo lo que quisieran, güey. Y llegaron a ese punto porque la gente se empezó a acercar y, pues, desde darle un beso, güey, que empezó a la gente, que le di un beso. Y luego toda la demás gente, güey, como que se empezó a juntar, pues, pasó de algo sexual, güey, a ya que hay que matarla, güey. Pues, ¿qué pasa con los ladrones, güey? A los que se enfrentan a una turro veracunda, güey. Ah, pues, no la cuentan. O sea, los linchamientos, güey. Simón. Los linchamientos que dices, bueno, era un ratero. Ah, pues, por fin se hizo justicia. ¿Cuántos inocentes no han muerto así, güey? Porque es muy fácil. Las brujas, güey. Las brujas de Salem. O sea, esa madre fue también una histeria colectiva, güey. Si no, para atrás toda la santa inquisición, güey. Era muy fácil decirle, es bruja y madre, güey, en lo que investigaban ya la habían quemado. A lo Pancho Villa, güey. Tú mátalo y después se investiga quién era. Es bruja, hay que lanzarla al agua. Si flota, es bruja. Y si se muere, pues no era. Fácil, ¿no? Sí. Es muy sencillo, güey. Igual es lo mismo con la hoguera, güey. Si era bruja, se iba a escapar. Simón. Pero, pues, nunca hemos sabido de un registro de alguien que sí se haya escapado. Yo no he leído ningún registro donde, no, ¿saben qué? En esta noche, esta, será recordada como la vez que efectivamente se escapó una mujer de las llamas amarrada y todo el pedo y bla, bla, bla. Pero el pedo es que no pasó porque imagínate donde, digamos que las cuerdas se hayan quemado antes que, no sé, tocara el cuerpo, güey, y te haya liberado. Ya con lo poquito que avanzaste, la gente te estaba esperando, güey. No, aparte hay fuego, güey. O sea, te estás quemando. Sí, claro. Quemaduras debes, debiste haber tenido, güey. Ah, claro. O sea, en cuanto encienden eso, pero como tú te amarrabas, no te amarraban, o te amarraban con metal, güey. Eh, no, pues era soga. Me acuerdo, güey. Ajá, era soga. Entonces, cabe la remota posibilidad que te hayas salvado aunque tengas el 50% quemado a tu cuerpo porque te liberaron las sogas quemadas. Tú sales queriendo caminar buscando alivio, pero ya te está esperando la gente, güey. Entonces... No, güey, luego... Ahí te agarran, güey. Así quemado, güey. Te avientan una pinche cubeta de agua. Te mueres instantáneamente por el choque térmico, güey. Ah, sí, claro. Y luego, recordando otra película, la del perfume, del libro de Patrick Suskin, güey. Ok. Se pone perfume esta persona y en vez de alabarlo, dijeron, no mames, es un ángel, no sé. Y se lo terminaron comiendo, güey. Neta, güey. O sea, y eran 10 personas, si acaso, güey. Entonces, de tan maravilloso que era este ser. Ahora, ¿qué pasa si llegáramos a encontrar el chupacabras y sea real, güey? ¿Qué pasa? Pues nada más tendríamos en la letra C en vez de camello. Un chupacabras, güey. ¿No? Digo, porque todos los animales están representados con su respectiva consonante vocal. Puede ser. No, el CH, güey, aquí en México, pues ya podemos... Ya se eliminó, güey. ¿Sí? CH, doble R, doble L. Ya lamento informarte que, pues, ya dejaron de ser parte del abecedario, güey. Pues quiten la H de una vez. Qué gachos. No, ¿qué pasó, güey? No, pero imagínate, güey. Este... Yo creo que, a mi punto de vista, si hay personas que tienen un chupacabras o realmente saben que existen chupacabras, que lo hagan público, güey. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque evitaríamos ese pedo de desinformación, güey, de ignorancia en el aspecto de las especies del mundo. O sea, sería... Yo siento que se le sacaría mejor beneficio que teniéndolo oculto, güey. Como que se catalogue todavía como un críptido. Sí, pues, tenemos en la lista de los depredadores, ah, pues, tenemos al león, tenemos a... O sea, animales que nada más se dedican a atacar los tiburones, qué sé yo, y el chupacabras. De hecho, estaban... Querían verlo como un críptido, güey, a un animal que habían encontrado, este, creo que en el centro de Europa o algo, güey, que era un mamífero que se creía extinto desde 1700 y feria, güey. Ah, ok. Creo que en México también pasó eso. No, 1800. 1800 y tenía la última fotografía, güey, porque ya le había tocado una fotografía. Ok. Y se había creído extinto. Pues, se lo topan ahorita con todo este pedo de las redes sociales y se sacan de onda. Le toman video y dicen, no mames, es que este es un animal raro y que no sé qué tantos... Que nomás vieron un ejemplar. Entonces, sí se cataloga como un críptido porque nomás lo vieron unas personas y un solo ejemplar. Ajá. Cuando revisan y le dan vuelta a la onda y van otra vez a la zona, pues, encuentran uno que otros más ejemplares de que se creían extintos hace 300 años, güey. Ahí se está bien, cabrón, encontrarse una especie así porque la misma naturaleza, güey, se van cargando de que las especies se vayan extinguiendo, güey. Va con lo de la teoría de la evolución, güey. Y al mismo tiempo van adaptándose y cambiando su forma. Pues, ya ves, de un tiranocero reexterminaron a una gallina, ¿no? Dicen. Ajá. O sea, tampoco me consta. Entonces, que se vayan adaptando porque, pues, por ejemplo, güey, las jirafas están en plena extinción, güey. Y los ajolotes también, güey. Sí, los ajolotes están pronto a salir de la extinción, güey. Sí, exacto. Porque están trabajando para alivianarlos. Están haciendo santuarios de ajolotes, güey. Ajá. Y también eso está pasando con las abejas, güey. Sí, de hecho... Uno sin abejas nos morimos. Sí, aquí afuera hay un naranjo enano, güey. Unas naranjas chiquitas que se llaman kunkwats. ¿Qué? Y ahorita se soltó mucho azar. Órale. De los cinco o seis años, güey, que estoy aquí, nunca lo he visto tan infestado de abejas como hoy, güey. A la vez. Y me dio alegría verlo, güey. Porque se escucha el zumbido, güey, desde que llegas. Y todo el día, güey, estás zumbando ese pinche árbol, güey, por los azares. Sí, sí. Y hasta el ambiente se perfumó de los azares, güey. Ya. Y el movimiento que tienen las abejas y todo está donde dije, no, pues qué chingón, güey. O sea, porque... Pues quiere decir... La naturaleza está haciendo los huidos. Que hay... Si llegaron un putazo de abejas, güey, quiere decir de que ya hay más en la tierra, güey. Pero pues ya ves que soltaron unas modificadas genéticamente y... Se están chingando a las otras y son depredadoras también, güey. Sí. Pero es que hay un montón de desmadres, sí. Es como Jurassic World, güey. Se aventaron los pinches langostas esas a comérselos. Ah, y de hecho otra vez iba a volver al tema de los pugs y los bulldog ingleses, güey. Sí, pues por selección... Que ya no pueden tener perritos, güey. Ya no pueden tener cachorros por un método natural. Si tú quieres un bulldog inglés, tienes que inseminar artificialmente. Al óvulo. Y le tienes que practicar cesárea para el parto, güey. Chale. O sea, este animal ya no puede ni casi ni respirar. O sea, pero tengo que los pugs también están igual, güey. Son como que razas que no deberían de existir. No, porque están modificadas por el humano. El pugs, sí. O sea, ya es una creación humana, güey. También el bull terrier, güey. Este es el perro que sale con Sid en Toy Story, güey. Que sí, come los pinches juguetes. Fueron seleccionando los humanos. Sí, el Frank and Winnie. Ajá, para que quede de esa forma. De esa forma. Pero... No, es natural. No, es natural. Bueno, la mayoría de las razas que tenemos ahorita, güey, fueron modificadas por los humanos. Está el Doberman, está el Bull Terrier. Está el French Terrier. No, Boston Terrier, güey. Está también el Puck. Y el Calupo. Aquí este... Raza mexicana, güey. Que lo mencioné el episodio pasado, güey. También se le mete un manúmana para poder hacer las crías nuevas, güey. Está raro, ¿no? También digo... Cosa que tocamos los humanos la echamos a perder, güey. Perros pobrecillos, güey. Entonces, por eso, quién sabe si por ahí se les sale un chupacabras también de un laboratorio, güey. Otra cosa. Hay que recordar que Puerto Rico, para regresar al tema del chupacabras, es territorio estadounidense. Correcto. Y cuando es territorio estadounidense, se les exenta de varias... De varios rigores gubernamentales. ¿Qué digo con esto? Que, pues, puede haber tortura en esa área, güey. Hablándolo, si hay un prisionero ahí estadounidense. Ok. Y, sobre todo, lo más importante para este episodio, experimentos no morales se pueden realizar ahí. Antiéticos. Antiéticos, güey. Hay muchas historias, güey. Como la ciudad secreta de... ¿San Francisco? San Francisco, que se dedican a la manipulación genética de animales, güey. O a la investigación de razas nuevas. Y el chupacabras puede haber sido uno de esos, güey. Sí, ¿cómo no? En Puerto Rico, que se haya escapado. Un estilo lilo y Stitch, güey. Ándale. Que el de este chupacabras sea el Stitch verdadero. De hecho, creo que algo de Stitch tiene que ver con el chupacabras al momento que se sacaron la idea. Pues si te das el... Si lo describes... Es Stitch, güey. Ajá. Es correcto. O sea... No, más que pues sí le pusieron antenas y que hablan, ¿no? Y el hawaiano para... Lo pasamos de una isla a otra. Ándale. Porque pues no lo quisieron poner con una pinche cachucha de viscera plana y hablando mal y moviendo el culo. Es correcto. Entonces, este... Es coleto. Mejor lo hacemos que le cante a Elvis y se acabó, ¿no? Sí. Si te imaginas a ese pinche Stitch perreando, güey, acá con Lili y Stitch. Dame nalga, papi, papi. Sí. Pa-ta-pa. Qué mamada. Qué mamada, güey. Pero es a lo que voy, güey. O sea... Correcto. Se haya salido de una de estas, este... Instancias gubernamentales de experimentos no éticos. No éticos, güey. Que salga muy fuerte un animal en el cual no lo puedan contener, güey. Digo, pues si los alemanes tenían esa idea también, güey, ¿por qué aquí no? Y es que se supone, güey, que Estados Unidos no ha dejado de hacer esos experimentos. Claro. Tampoco los alemanes, creo. Con lo del... Me acordé de los experimentos de los gemelos. Sí, con Mengele. Con Mengele. Y también el de los... No me acuerdo cómo le llamó, pero era un híbrido entre simio y humano para crear un superhombre con fuerza de gorila, güey. Pero controlable, pues. Que fuera más inteligente que un gorila, pues... Ahora... Y si quieres hablar de países no éticos, güey, pues imagínate lo que estará haciendo China, güey. Ah, sí, quién sabe. Qué chingos estará haciendo China, güey. Van a sacar un Goku o algo, güey. Con un dragón ahí, o qué pedo. Está de poca madre. El TikTok man, ¿no? Pero, pues... Yo creo que para ya terminar el episodio, teorías de la creación del chupacabras. Puede ser que se enamoró un hombre lobo con un vampiro y tuvieron a ese chupacabras, güey. Por la manera en que lo describen. Chupa sangre del cuello y es un tipo perro. El robot biológico dejado por... A distancia. Ajá, a distancia de los alienígenas. Un experimento no ético bajo la isla del... Bueno, el territorio estadounidense de Puerto Rico, güey. Y la otra teoría de conspiración que hablamos todo el episodio, pues México, histeria colectiva, ¿no? Y pues se agarraron... Dijeron, ah, ya encontramos uno. Ah, se asustaron. Sí, bueno. De hecho, yo tenía una anécdota ahí. En un campamento asustamos... Bueno, asustaron a un niño, tanto que le iba a salir el chupacabras, que llevó una casita para 10 personas. Ah, pues se fue con todo y casita. Se fue con... Y los dejaron valiendo verga. Es correcto. Ay, este muchacho. Pues es que le iba a salir el chupacabras. Fue en sexto año. Es correcto. Ah, sí me acuerdo. En la ciudad, de hecho. O sea... Sí. No mames, en la ciudad no sale. Pero es ese pedo de la histeria colectiva. Bueno, a nivel infantil, ¿no? Sí, pero es que... Pero es lo mismo. Es lo mismo. Causas terror. Se le da un factor mediático, güey. Y tienes la manera de controlar a la gente. Pues correcto. Nada más aquí, nada más el fin era asustar porque... Adivinen qué se hace en un campamento cuando se cuentan historias. Asustar. De terror, güey. Sí, sí. ¿Quieres una historia de terror? No, aparte es como que algo muy... Tradicional, ¿no? Tradicional, exactamente. Sí, aparte quemar bombones ahí en la fogata. Tiense con tres historias de terror. Ajá. Y cantar cumbaya por alguna razón, pero... Sí, también de que tu tío se meta a tu casita y todo eso, ¿no? Sí, eso es tropeado. Eso es tropeado. Pero pues bueno, recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos el grupo oficial de Relagientos Relatores en Facebook. También de suscribirse en YouTube. Y nos pueden dejar un comentario abajo, aquí. En la caja de comentarios. En la caja de comentarios en YouTube, diciéndonos su teoría del chupacabras. O si nos faltó decir algo. O si nos quieren cagar el palo porque decimos puras pendejadas del COVID. O si lo han visto. Ajá. O si lo han visto. Déjenos su comentario aquí en YouTube. Oh, sí, sí. Yo tengo un chupacabras ahí. Recuerden. Amestrado. Recuerden de darle la manita arriba, seguirnos y pues dejarnos un comentario y compartirlos con sus amigos. En nuestras redes sociales estamos como arroba relatos y relajo podcast. Mi nombre es Iván Valle. Emilio Salfredo. Recuerden escucharnos en todas las plataformas de streaming. Ahí vamos a estar subiendo los episodios cada viernes. Exactamente. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. Esto fue Relatos y Relajo. Relatos y Relajo. Relatos y Relatos y Relatos.